Palabras que edifican con el Obispo Clodomir Santos Basta que usted cree en este poder Considere no la fuerza maligna que está por detrás de esta situación Y si considere el poder de Dios Usted podrá seguir edificando su fe Este domingo a las 9.30 de la mañana Aquí en el Templo de los Milagros 625 Sur de la calle Bonny Bray en Los Ángeles